¡Hey aficionados que viven la intensidad de la Escuela de la Muerte! Nos encontramos aquí en el Panteón del Salado, Sinaloa Porque estamos en una filmación en conjunto con el Escuela de la Muerte Aquí se encuentra el What's Greek que está armando su podcast aquí Nada sencillo, mira el desmadre que trae Parece Hollywood aquí Cuando habían visto el What's is tan serio ¡Mira! Se trajo hasta el pinche... ¡Cactus! Hasta el cactus ese Es que aquí no andamos con juegos ¿Qué pasó? Aquí no andamos con juegos, aquí estamos haciendo las cosas bien Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta luz roja de fondo ¡Ah bueno! Felicidades, dale ¿Tu paniqui cómo te encuentras? Me estoy entrenando con una competencia ¡Ah bueno! ¿De qué? De alimento Yo te dejaba el pa... ¡Ah! Cochino pues No, pero... ¿Chanfle? Pero la otra también... Lo agarramos en producción, lo agarramos en producción ¡Arre, arre! No, qué rollo ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí andamos amigos en el Panteón! Yo en el Salado grabando un poco... ¡Ah! Nosotros ya no lo grabamos Estamos armando todo el set ¡Eh! No está fácil ¡Ánimo! ¡Eye! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cabrón! ¿Tú qué opinas? ¡Me veo! ¿Te gusta esta? ¡Esta! 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 ¡Ahí te ves perrera! ¡Ahí te ves perrera! ¡Ahí te ves perrera! ¡Todo oscuro! ¡Más o menos! No te preocupes El ocupador ya lo vieron en el título Vamos a hacer una sesión fotográfica más que la verga ¡Eh güey! Pero imagínate que estemos haciendo la foto y que salga un pantamón de fondo Pues es la intención porque yo estoy harto de eso Yo quiero desmentir ¡Desmentir la farsa! Para que vea la raza que aquí no se usen todas esas cosas Y ya Se acabó Dale Ahorita le damos continuidad porque ya la hemos ocupado Sale Bueno Resulta que esta bola de p*** no entiende la dinámica Bueno Fuiste amable siempre Se me da la 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 El compañerismo Y bueno raza ya nos encontramos aquí Y pues ya ya con el set montado este del Watskri El Watskri Va a grabar el Entre compas Esta madre No tengo control Es que no tiene seguimiento ¿Como lo quito? Aquí 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 Me gusta el color Me gusta el color Ya dijo un camarada que tiene dos horas montando ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que verga! Pero un poco de calidad ¡Eh! 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 Bueno vayanse a la verga que si no quieren Si no quieren grabar pues vayanse a la verga Me voy y me meto una tumba Le voy a explicar la dinámica gallo Vamos a simplemente wey Es un video para comprobar las teorías de que En los panteones se aparecen Fantasmas y esto y que lo otro Yo nunca les he creído ni un video de ustedes Donde se aparecen las cosas Ni a nadie le he creído un video O sea no es exclusivo No se crean acá Vamos a ir a ver Si sucede que en una sesión de fotos Aparece algo Vamos a buscar los spots Más terroríficos Y fotón Vamos a hacer dinámica Yo me quiero tomar una aquí Yo me quiero tomar una acá Vamos a hacer una sesión fotográfica wey Básicamente wey Sale, 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 sale Bueno El primer paso es encontrar un spot Que se ve acá terrorífico wey Que se ve acá Una cosa Temil Donde, por qué Ahí se mira bien perro wey Donde, donde Ahí, ahí, ahí En el puro centro la bestia A ver, párate tú ahí rosca Sale Ahí va Toma la foto Más alejadito, más alejadito Para que salga más Lo que queremos es que estamos buscando Fantasmagóricos Prepárate, para que salga con flash Quita la luz Quita la luz Aballéntela para arriba, para otro lado Si, si, porque Sale Ya tenemos la primera foto Venga tu madre Pues ya tenemos Pues ca... Pues cajeados si salimos wey Que paso wey No wey Cayó en el pie la de esa madre wey Tenía rato roca ahí wey 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 A ver, a ver Esa la sangre wey Esa la sangre No, pues no lo pongas en su YouTube Te van a deslizar No, no, no Nomás para tener registro Nomás lo corto Bueno, ya tenemos la primera fotografía Yo creo que Algunas 10, 15 fotos Es un buen cálculo Hey, no se ve nada aquí wey Sale ¿Con eso te gustó? Si, si, si Estamos en busca del segundo spot Aquí viene el compa Rocha a mi lado Ahí viene el Balwax Si Anda siendo valiente Y aquí viene el Palniki ayudando a la iluminación Este spot que Este spot que Este spot que Este spot que como esta A tu madre wey Tuve que buscar que significa spot wey Porque esa madre no se me da a mi wey No, no se me da a mi wey No, spot, lugar pues Lugar, locación Sale Ahí, ahí Aquí mira Una fotito desde acá ¿Quién se va a poner ahí? Desde acá era Alguien en la puerta ahí Alguien en la puerta Paniki Ahí ponte Ahí una pura puerta Una pura puerta Aquí de entrada Vamos sacando la segunda foto Ahí está Ahí va Quita la luz Rocha para que salga el flash Sale Tenemos la segunda La segunda toma Vamos a ir a buscar A ver que más encontramos Supuestamente No hemos visto nada Porque no nos vamos a parar A revisar cada foto a detalle Pero Pues se va a saber Se va a saber que sucede Cabe señalar que en este video Más adelante se va a hacer la revisión de estas fotos Y les voy a explicar A ver que Que me encontré Continuamos continuando ¿Qué? Esta está bélica Aquí está mi perro una fotona wey Aquí, 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 aquí Aquí, a luz a la toda Para grabar el video De dónde, cómo es el rollo Sí, pero ocupo primero Ver dónde va a estar la foto Aquí está perro, aquí está perro Aquí la tercera foto El Watsi Agárame, déjalo, lo enfoco El Watsi se va a ganar con la foto esta Sale Sale Estamos pendiente ya Una Dos Tres Sale Está bien ver la foto wey, wey Es como A la vista Todavía no tenemos No hay que checarla, no hay que checarla No hay que checarla, ¿para qué? Dale, dale, dale Nos vamos a paniquear El chico trae miedo, ¿no? Ay, ¿no trae miedo? Bueno, una ahí, mira Ahí, un lado de la cruz ¿Aquí? Ahí, wey, en las bombas, wey Aquí, mira Aquí, 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 rosca Tómame a mí, wey Tómame a mí, ten, ten Ten panique, ten panique Tu grabo aquí, tu grabo aquí Espérate Ahí va Quita la luz roca Quita la luz roca Quita la luz roca Quita la luz roca Fuera luces, fuera luces Sale Andy Bernie, gran foto A la verga Eh, wey No hay que checarla No hay que checarla A fondo, porque Vamos a la verga Me cague Si ve el chá, eh ¿Dónde te agrada chá, Jan? Ahí, una banca en eso ¿Tentado? Niño ¿Sabes dónde deberíamos estar? ¿Dónde? Donde salió la, la mona Bueno, en los videos Eh Starlin Si, ¿por qué no? Vamos Ahí nos vamos a tomar todos Una foto de todos ahí Vamos, vamos Todos ahí Pero falta chay Falta chay, falta chay Toma una chayán Toma una chayán Sale Vamos, ahí está, ahí está, ahí está Para luz Sale Señores, señores Vamos a dirigirnos a la, a la tumba A la tumba A la tumba donde se, se desapareció la sonriente ¿Te acuerdas dónde es Miguel? Guíanos entonces Vale, vale Y que si vea, y que si vea apareciendo algo compa Roch, wey No creo, wey O sea, y, 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 acordarte que estuviste ahí Que, que, que te vas a imaginar No, yo no creo, pero pues, puede pasar, wey Aquí, así, aquí sentado y que se vean todos de fondo Sí A ver ¿Qué va a hacer? Jálate, jálate, jálate Tómalo en este foto Sí, ya va a empezar el guanamo Ya empezó el guanamo Ya empezó el guanamo El guanamo El guanamo El guanamo Hubo, 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 y, actividad ¿Dónde, wey? Hubo actividad Hubo actividad Y, vamos a tomar la primera foto A ver, a mí tomé una acá A ver, Miguel Aquí salió, mira Aquí fue donde salió, aquí Que te abrace otra vez Una, dos, tres Sale Tu madre la cara de Miguel Axe Y que si va saliendo un cotorreo Si se viene un terrorífica la foto Sale Sale La foto donde se asomó la niña fue esta, wey Sí, aquí ¿Por qué no tomamos aquí una todos? ¿Una todos aquí? Sí, sí, sí Como recordando, pues, ese momento Me gusta la idea Sale, pues Gente, este es el lugar Donde se apareció la niña Y vamos a proceder a Pues a sacar un retrato En su puesto no debería ocurrir nada, pero Pero tenemos que hacerlo para constatarlo Así que adelante Paniqui Haz lo tuyo Aquí irá Toma una aquí irá De fondo De fondo De fondo Va a proceder a Otra foto Una donde uno se pueda meter, wey O algo así Ya sé, wey ¿Te acuerdas en tu video donde Donde me senté y los asusté? Una foto sentadillo ahí ¿Cómo te caería? Le voy a poner aquí un pedacito de ese video O todo el video Para que lo vayan y vean Aprovechando que estamos en Halloween Toma la foto a ver qué sucede Revientale el garrote en la frente a quien sea, wey Acá, acá Si quien sea ahorita le voy a reventar los chicos Venga tu madre Vamos a la ven Juan A la verga, wey ¿Qué pasó, hombre? Están con crema, verga Sale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? Hey, hey, rosca, rosca Estamos investigando Tranquilo, wey Señoras y señores Damas y caballeros Pues vamos a ir al... ¿Cómo se llama? La Cruz del Perdón, wey La Cruz del Perdón Que es donde posan a las personas que fallecen Y nos vamos a ir a tomar una foto Todos Ahí paradillo Ya ves que lo hemos utilizado acá como Un espacio donde Donde nos da temor a ir, pues, a entrar Así que vamos a ir a hacer otra Capaz que en tu video Tú muy gracioso y... Puede que haya algo Bueno, pues vamos a ver qué pedo Alguien Quiero, 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 quiero Pues el episodio final Es una foto ¿Quién va a estar ahí en la foto? Todo, wey Todos Vamos a meter ahí Vamos a tomarnos una foto Todos A ver qué pedo Si surge algo en el fondo O qué pedo Eh, wey Es que ese lugar es donde Se va a sentir más la vibra acá de... Terrorífica Más pesada Porque ahí es donde Todos los muertos llegan a... A pedir perdón, básicamente, wey ¿Cómo está el ruido ahí? A despedirse, pues Se despiden todos los familiares Es el último adiós El último adiós, pues Ahí es Ahí se han vivido historias pasadas Ahí quiere decir, wey Que todos los muertos Que están aquí en este panteón, wey Se han visitado ahí, pues Todos 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 Es el lugar más Ahí estamos Arras 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 Vamos a ver qué sucede Vamos a proceder A ingresar Sale Con respeto, ¿no? Dale Empezamos mal ¿Empezamos mal? Dale 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 Me asusto aquí el wey Que entró por allá Jejeje Todo bien, todo bien Al puro limpio llegar aquí Te sentí una luna distinta Te sentí calor Te sentí calor Te sentí calor Por lo menos A ver Vamos a acomodar esta camarita Aquí Aquí Así Bueno, ya estamos colocados En el lugar Y ahí Dale Dale Bueno Aquí vamos a dejar este video Después voy a hacer un análisis En mi casa Por lo pronto Esto fue todo En esta grabación Pero pues obviamente el video va a durar un poco más Ahí vemos qué sucede Sale Te sentí calor Te sentí calor Te sentí calor